¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video y como dice el título el día de hoy les voy a mostrar mi colección de FURAZ WWE DNA de Jeff Hardy. Uno de los videos que a mucha gente le gustó en su momento, lo vuelvo a traer a la mesa. Así que dicho todo esto vamos a hablar de FURAZ porque afuera de J.O.H.A. son un montón. Empecemos con la colección de FURAZ WWE DNA de Jeff Hardy, con el primer pack doble que es Epic Moments, no entra en la cámara, la recono. Es el pack doble Epic Moment de Resident Evil 33, cuando regresaron a la WWE después de muchísimo tiempo. La verdad que es un pack que a mí me encanta y las figuras se ven súper bien. Es una de las primeras figuras de Jeff Hardy que no tiene la cara pintada, así que nada, por eso mismo también la terminé comprando. La verdad que para mí es un súper pack porque literalmente viene con stack team, cuatro escaleras, boludo, una locura. La siguiente figura es el Jeff Hardy Ultimate Edition, exclusivo de Amazon. Tienen una review en el canal para verla más de cerca la figura, pero bueno, básicamente para mí es MED. No es la gran cosa una vez que la tenés en mano, encima a mí me vino con muchísimos problemas. Pero dentro de todo, en esta pose se ve muy fachero, dentro de todo zafa bastante. Y bueno, no puedo decirle que no, el headscan es epinacular, gente usa, este me encanta. Así que dentro de todo, a pesar de todos los problemas que tiene, me parece que se ve bastante fachero. La siguiente figura es Jeff Hardy Full Metal e exclusivo de Ringside Collectibles. Ni siquiera puedo parar la caja porque se cae, boludo, una cagada. Porque la base, mirá lo que es. Es ese triangulito, boludo, o sea, obviamente no va a aguantar todo el peso encima de un Jack's Pacific Deluxe. La figura la verdad es que es buenísima, me gusta mucho, me encanta la máscara que tiene, se ve muy bien, muy detallada. Viene con accesorios, lógicamente, como pueden estar viendo. Y sí, hay una review en el canal, pero tiene casi 5 años, si no estoy mal, así que nada. Se ve bastante feo ese video. Pero es una muy buena figura, si la llegan a ver, compren la que vale la pena. Una de mis figuras favoritas es el Jeff Hardy Intrancy Days. Que la verdad, cuando la revelaron, me caí de culo, porque era una figura que estuve esperando durante mucho tiempo. La mayoría ya sabe perfectamente que esta es básicamente el Jeff Hardy Elite Serie 1. Pero le hicieron unas cuantas modificaciones para que no sea tal cual el que queríamos. No sé si porque pensaban sacarlo más adelante, pero bueno, nada. Es una variante, tiene los colores un poco diferentes, como por ejemplo en las mangas. Normalmente tendría que tener violeta, como en el Serie Elite 1. Pero acá directamente le pusieron las mangas de color blanco y negro nada más. Es una esfera que hoy por hoy se puede seguir consiguiendo a buen precio, así que nada. Si la pueden conseguir, háganlo, que vale mucho la pena. La serie Intrancy Days, buenísima papá. Ahora sí, vamos a rushear un poquito el video mostrando las fueras que para mí no son la gran cosa. Pero que al final del día son peras de Jeff Hardy. Tenemos el Jeff Hardy Titan Tron, que dentro de todo está bastante zafable. Lástima el pintado del pelo, que está hecho así nomás. Pero bueno, es una buena figura. Acá tenemos el Jeff Hardy Fatal 4-Way. La verdad que dentro de todo es una muy buena pieza. Es básicamente una estatuilla, no una figura de acción. Pero wow, se ve muy bien. El esculpido de la malla es una locura, boludo. O sea, está muy bien logrado. Se ve súper bien. Y dentro de todo se parece bastante a Jeff Hardy. No pude sacarle todas las manchas que están viendo en su rostro. Pero dentro de todo, como les digo, es una figura muy interesante. Las mangas también se ven súper raras. Yo pensé que alguien lo había pintado. Pero no, como pueden estar viendo, esta es una variante técnicamente de la figura original que tiene las mangas de color negro. Y bueno, nada. La verdad que se ve súper bien, como les digo. Es bastante llamativa. Es una figura muy buena, boludo. Si tú ves las estatuillas, esta figura te va a venir bien para la colección. Acá tenemos otro Jeff Hardy Titan Tron. De nuevo, nada del otro mundo. Este molde como tal nunca me gustó. Pero se entiende que es más o menos de los 2000. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Acá tenemos otro Jeff Hardy Titan Tron. Este es muy conocido porque literalmente el chabón es un torpedo de lo flojo que está, boludo. No me gusta para nada esta figura. Pueden ver claramente el porqué. Súper desproporcionado. Todo el cuerpo es una locura. Pero bueno, nada. Es lo que hay, gente. Y finalmente, este Jeff Hardy Titan Tron. Que dentro de todo es uno de los que más me gustan. Más que nada porque está en cuero. Y porque, bueno, el pelo es multicolor y espectacular. Así que, nada. Dentro de todo es bastante llamativo. No lo voy a negar. Pero, de nuevo. Ese molde es tan viejo que, sí, envejeció muy mal, boludo. Pero si tú de alguna la mejor figura de Jeff Hardy que poseo ahora mismo es... Este es Jeff Hardy, papá. Mira qué es esto. Espectacular. Es la mejor figura. Original. Nada, esta figura me la regaló el Demon Phenomenal. Muchas gracias, guachín. Te aprecio una banda, boludo. Si no sabían, esta figura yo la tuve cuando apenas empecé a hacer los videos. Y nada, se me rompió. No sé qué carajo le pasó. Pero bueno, nada. La tengo otra vez. Se ve muy gracioso porque, básicamente, el Heatsken es John Cena de las primeras series. Pero con peluca, boludo. Tremenda obra maestra. Un dato curioso. Después le vamos a hacer una review. Seguimos con las figuras de TNA y acá tenemos una de las figuras más infravaloradas, en mi opinión. Estoy hablando de Jeff Hardy, de la serie de Toy Biz. Dentro de todo, sí, no lo voy a negar, el Heatsken tiene más frente que otra cosa. Pero la verdad es que es una figura que ha envejecido bastante bien en cuanto a articulaciones se refiere. Pionera en lo que es hoy por hoy Mattel, ¿eh? Porque vean el rango de movimiento que tiene. Es una locura, boludo. Estamos hablando de una figura del 2006. Y así y todo tiene muchísimo rango de movimiento. Doble punto de articulación en el codo que esto lo implementó Mattel creo que recién en el 2020. O sea, muchísimos años después de que salió esta figura. Así que nada, entiendo que sea bastante fea. Pero, a ver. Dentro de todo, es un figurón. Me encanta. Y encima tiene como tres variantes, boludo. O sea, si te gusta, tenés que coleccionar todas, ¿eh? Acá tenemos el Jeff Hardy TNA serie 8 o serie 5, si no estoy mal. Creo que es serie 5. Muy buena figura. Me encanta. El rosado llama muchísimo la atención. Y en la figura se ve increíble. Como siempre digo, Jack Pacifico hacía unos Heatsken que eran para morirse, boludo. Mirá lo bien hecho que está. Es una locura el gran trabajo que hacía Jack Pacifico. O sea, vean, boludo. Se ven hasta las pupilas, papá. Na, na, na. Espectacular. Es tremendo, fuera de joda. Y encima es una de mis veras deluxe favoritas porque, de nuevo, es muy llamativa. Me encanta. Casi nunca vimos un Jeff Hardy con rosa y la verdad es que está excelente. Muy buena figura. Se la recomiendo muchísimo. Acá tenemos el Jeff Hardy que orilla en la oscuridad. Literalmente tienen un video review de esta pieza para saber más a fondo cómo es. Y la verdad que dentro de todo está buena. No lo voy a negar. La compré más que nada para tener la colección de Jeff Hardy lo más completa posible. Es limitada. Es exclusiva de TNA Shop. Por hoy ya no existe TNA Shop. Así que, nada, es una pieza interesante en mi colección. La conseguí este mismo año. Así que, por más razón, le tengo bastante cariño. Es un molde completamente reutilizado. Y encima viene con el TNA Championship. Nada. Muy buena figura. Acá tenemos uno de mis Jeff Hardy deluxe favoritos. Y es el Jeff Hardy del pack doble. Con Matt Hardy de Ringside Collectibles exclusivo. De la línea de TNA Impact Wrestling, boludo. Me encanta. Muy buena figura. Me encanta el headskin. Se ve re fachero. Es una de las pocas fechas de Jeff Hardy que tenemos con el pelo corto. Nah, nah, nah. Buenísimo. Si no estoy mal, esto es cuando ya es heel. Pero nada, déjenme en los comentarios los que saben un poco más del lore de TNA. Como les digo, se ve muy fachero el headskin. Como siempre, me encanta. Una locura. Viene con una remera de telita. Ahí, epidacular. Bastante simple, pero efectivo. Y sí, esta fecha me encanta, gentuza. Bueno, terminó con la línea de TNA. Acá tenemos el Jeff Hardy Serie 7 metalizado. Es una esfera que dentro de todo se ve impresionante, más que nada por el pintado, que sí, llama mucho la atención. Pero el headskin no puedo decir lo mismo. Está, no sé, no me llama mucho la atención. Se ve medio raro. Es interesante, sí. Pero, no sé, a mí no me convence del todo. Pero lo peor de todo no es eso, sino que las piernas son diferentes. Esta es la pierna original y esta es la pierna del Hulk Hogan de TNA Deluxe. Una cacata. Me re cagaron, pero bueno, es lo que hay. Si llego a conseguir otro Jeff Hardy de estos, lo voy a terminar comprando seguramente. Pero por el momento zafa, no se nota mucho la diferencia. Es más, estoy seguro que si no les dije ni se dieron cuenta. Es una figura interesante que dentro de todo el headskin hubiese estado mejor que sea de otra forma. Y ahora sí, volvemos con las figuras de WWE. Acá tenemos una de las mejores figuras que sacó Jack Pacific en toda la línea de WWE. Estoy hablando del Jeff Hardy Cyber Sunday. Excelente figura, me encanta. Vean ese headskin, papá. Está detonadísimo en mi pieza. Pero se entiende que es un figurón. Me encanta. Es una de mis figuras favoritas y el de mucha gente seguramente. Tiene un parecido bastante grande el headskin al Jeff Hardy de SmackDown vs Raw 2010. Por eso creo que le tengo mucho cariño. Pero sí, es un figurón. La verdad que Jack Pacific se sacó la chota con esta figura. Y me encanta. Otra figura que me gusta muchísimo es el Jeff Hardy Cyber Sunday, papá. Tremendo figurón. Vean ese headskin. Es una locura. Una de mis figuras favoritas sin duda alguna. Así que nada, sigamos con el resto de figuras de Jeff Hardy. Y ahora sí, otra de las mejores figuras de Jeff Hardy que sacó Jack Pacific es este Jeff Hardy Cyber Sunday. Ya entendieron el chiste. Tengo tres de estas figuras, boludo. ¿Por qué? Porque puedo. Porque pude. Y porque nada, si lo llego a ver de nuevo, la voy a comprar otra vez. Como les digo, es una de mis figuras favoritas de Jeff Hardy. Y nada, la tengo tres veces. Las tres veces la compré con ofertita. Así que nada, espectacular. Acá tenemos el Jeff Hardy exclusivo o limited, mejor dicho. Dentro de todo es una buena pieza. O sea, me gusta todo de la figura, menos el rostro. Fuera de joda. No me gusta para nada ese color tomate, boludo. No sé, no me copa para nada. Es llamativa. No digo que no, pero ese headskin no me convence. ¿Y qué creen? Tengo dos veces esta figura porque pensé que no la había comprado, boludo. Yo soy un desastre con la memoria, pero bueno, nada, acá está. Dos veces la figura. No creo que tenga tres como el Cyber Sunday, pero bueno, acá está. Jeff Hardy limited. Acá tenemos el Jeff Hardy exclusivo de WWE Shop, edición Summerlam. Vean la figura que es. Es buenísimo. Me encanta el headskin. A pesar de ser una reutilización del Classic Superstar, la verdad es que se ve muy fachero. Los colores están muy bien plasmados, muy bien aplicados, absolutamente todo el pintado. Tanto en el headskin como en el cuerpo, porque la verdad es que el attire también se ve muy fachero. Muy simple, pero efectivo, como les digo siempre. Y nada, vean lo que es este Jeff Hardy, boludo. Vean lo que es eso. Es espectacular. Está muy bien logrado. Me encanta. Acá tenemos una de las peoras figuras de Jeff Hardy. Sin duda alguna, pero al mismo tiempo es una rareza. Y estoy hablando del Jeff Hardy con la mandíbula atorada. Vean lo que es esto. Vean si headskin está... ¿Qué es esto, amigo? ¿Por qué sacó esto Jack Pacific? Nada, una figura, como les digo, rara. La tengo más que nada para completar toda la colección, pero está fea. No pueden decirme que no es fea, boludo. Mirá eso. Acá tenemos a Jeff Hardy del pack doble con Matt Hardy, Rootless Aggression. Dentro de todo, una pieza buena. No es mi favorita. Para nada el detalle lo veo muy, muy simple. Nada del otro mundo. Y el headskin tampoco es la gran cosa. Acá tenemos otro Jeff Hardy más. Nada del otro mundo, gente. Este, si no estoy mal, averigüé. Y creo que es de un 3-pack. Después voy a buscar la foto. Pero nada, es esta figura. Dentro de todo, bastante buena. No lo voy a negar, las mangas son completamente blanca y negra. No tienen los huequitos como suele tener los Jeff Hardys. Así que nada, el headskin me encanta. Muy bueno. De mis favoritos. Pero nada, es una figura regular. Bastante buena. No lo voy a negar. Acá tenemos otro Jeff Hardy que tiene el cuerpo del Jeff Hardy que tenía la mandíbula trabada. También, nada del otro mundo. Se ve bastante fachera. Otra de mis favoritas de Jeff es el Classic Superstars. Facherísima. Me encanta. Muy buena pieza. Me encantaría tenerla en caja. Pero bueno, como estamos en Argentina, normalmente los Jack Pacific los encontrás sueltos. Acá la pueden ver. Muy buena, como les digo. Me encanta todo el pintado de blanco que tiene en el pantalón. Es una locura. Muy buena figura para purris. Vamos con los deluxe aggression que quedan, que son este Jeff Hardy Serie 21 con la cara roja. Un poco demacrado, lastimosamente, porque bueno, tiene sus años esta figura. Dentro de todo, está bastante bien. Las articulaciones están súper rígidas. O sea, literalmente, para ser un Jack Pacific, tiene las articulaciones muy rígidas. Como si lo hubiesen sacado del empaque y nunca lo hubiesen movido. ¿Qué creen, papurris? Tengo otro más. Sí, señor. Otro Jeff Hardy Deluxe Serie 21. Que dentro de todo, este tiene el headscan un poquito mejor. Por eso mismo lo compré. Así que nada, acá tengo dos Jeff Hardys. La siguiente figura deluxe es el Jeff Hardy Deluxe Classics. Una figura que, para mí, es una joyita. Básicamente, es el pack doble de Mattel de los Brut Hardy Boys. Y nada, acá está. Acá lo tenemos en versión deluxe aggression. Me encanta. Muy buena figura. El headscan, la verdad, es que sí, me llama mucho la atención. Es una figura que, lastimosamente, está muy rota. Está muy rota. La conseguía a mil pesos argentinos en su momento. Y la estaban usando para custom. Así que sí, técnicamente, como les digo, está súper rota. Por ejemplo, la pierna está pegada en la parte del muslo. Acá está un poquito floja. Acá está directamente pegado también. O sea, es una figura que iban a sacrificar para hacer otra. Y nada, yo la terminé rescatando. Y la verdad es que me sigue encantando, gente. Espero encontrarla en mejor estado, lógicamente. Pero por el momento sirve. Y la verdad, vale mucho la pena. Una de mis figuras favoritas del Jeff Hardy es el Deluxe Serie 8. Figurón también. Mucho tiempo buscándola. Y por suerte, la encontré gracias a Richard. Que es un gran amigo. Que nada, me vendió una. Cuántas figuras del Jeff Hardy que han visto en este video. Me encanta, como les digo, una de mis figuras favoritas. Para mí, la definitiva Deluxe Aggression. Así que nada, estoy muy contento de por fin este año haberla adquirido. Y encima se ve re fachero, boludo. ¿Ves lo que es? Qué buenísima, boludo. Acá tenemos un figurón que mucha gente se olvida que tengo. Y es el Budleg del Jeff Hardy Elite Serie 1. Nada del otro mundo. No es el original, lógicamente. Pero es una copia bastante exacta de esa pieza que tantos quieren los coleccionistas. Dentro de todo, una muy buena figura. Llama mucho la atención, como les digo. Tiene una review de hace como 6 años. Podríamos hacer una review nueva, la verdad. Pero dentro de todo, a mí me encanta esta figura. Porque ya sé perfectamente que nunca voy a conseguir el Elite Serie 1. Ni en pedo. Pero dentro de todo, sigue sirviendo. Porque la verdad es que de articulaciones está muy bien. Muy rígidas dentro de todo en mi pieza. Tengo unos cuantos amigos que se le rompieron. Pero yo la sigo conservando. Y como pueden ver, está enterita, papá. Acá tenemos el Jeff Hardy Elite 71. Para mí, de los mejores Elite Collection que sacó Mattel. Mirá lo que es ese headskin, papá. Es una locura. Muy lindo. Me encanta. Se ve impresionante. Las manos intercambiables también ayudan mucho. El attire como tal es una locura. Llegan a ver. Comprenla que vale mucho la pena. Porque tiene 3 headskins. Y tiene el headskin de cuando se retiró de la WWE allá por el 2009, gente. Una figura infravalorada en su momento que se volvió super cara hoy por hoy es el Jeff Hardy Survivor Series. Papá, figurón también. Muy bueno. Vean, ese headskin. Es una locura, boludo. Tanto el rostro como las trenzas. Es una locura. Esta figura es fácil. De las mejores Elite Collection que sacó Mattel, boludo. Muy buena. Realmente lo digo. O sea, me quedo sin palabras cuando estoy hablando de esta figura. Porque, nada, me quedo impresionado por el gran trabajo que hizo Mattel. Es una locura. Viene con manos intercambiables también. Viene con el chaleco este que tiene el logo de los Hardys en la parte de atrás. Y como pueden ver, nada, los detalles hablan por sí solos. Una figura excelente que por suerte la pagué solamente 15 dólares en su momento. Acá tenemos a Jeff Hardy básico de la serie 118. Tienen una review en el canal. Se ve bastante fachero. Ahí pueden ver el headskin. Muy bueno. Bastante realista. Y nada, tienen la review en el canal. Después tenemos la última figura básica de Jeff Hardy que es el de la serie 125. Dentro de todo, una figura también interesante. Completamente negro. Nada del otro mundo. Pero sí, la tenía que tener, por supuesto. Y la última figura que adquirí de Jeff Hardy es este Elite Collection 75. Una figura que es muy polémica. Y fue muy polémica en su momento por el headskin que tiene. Como yo ya les dije, quiero tener todos los Jeff Hardy posibles. Así que la terminé adquiriendo. La compré en la juguetería La Escalera. Recuerden que si nombran el channel tienen un descuentito espectacular. Con esta figura ya terminamos todo el video de mi colección de Jeff Hardy. Boludo, qué largo que se hizo, chabón. Y estas fueron todas mis figuras de Jeff Hardy. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten. Y también activen la campanita para que el tutorial se dice cuando subo videos al channel. Muchas gracias a los miembros del canal que son Ray, Versa, Robin, Renato y Touya. Si querés ser miembro, podés ahorrar ahora mismo por solo 15 pesos argentinos papurri. Realmente te voy a agradecer muchísimo. También si me ministran, no seas boludo. Siempre eso cuando subo videos. Además de que venda buena fría, así que es mi país argentina. Y dicho todo esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.